Tenemos a la chapolera recién contratada descargando su carga de café y ahora lo va a descerezar ella misma. Oh my God, eso solito lo descascara. Esa máquina se llama descerezadora. Muy bien. Eso no matiza. Todo falta, tranquila. Vamos a ver qué tanto falta. Uh, queda mucho. Queda más de la mitad ahí. Ahí está funcionando, muy bien. Son muy buenas empleadas, ya las podemos contratar para la próxima cosecha. Ya las podemos contratar para la próxima cosecha. Ay, mira qué linda. Sí. Sí. No te canses. No. Eso, sonriendo. Muy bien, muy bien. Sí. Sí. Ya. Ahora me toca. Ahora me toca.